Quiero mandar un saludo enorme para esas personas que siempre me apoyan en cada uno de mis videos Bueno tenemos aquí a Nayit Ozuna, ese amigo que nos mira desde Sinaloa Siempre está en contacto conmigo, escribiéndome, apoyándome Te mando un fuerte abrazo Nayit y ahí estamos al pendiente También para Felipe Mancilla que nos mira desde Guadalajara, Jalisco Felipe un fuerte abrazo bro, gracias por todo tu apoyo Y para este niño Roberto Carlos González, hijo de una compañera Brenda Chávez Saludos nene y échale muchas ganas Saludos, saludos para todos ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bueno llegamos al día esperado del obsequio del mes, mes de marzo Pues ya saben la dinámica es la misma, dos preguntas La primera persona que me conteste las dos preguntas y bien Será el ganador, la ganadora de uno de estos cinco obsequios Que ya los estuve anunciando ¿no? Aquí en la descripción de este video va a estar mi cuenta de Hotmail Para cuando tengan sus dos respuestas, me las envíen luego, luego Yo analizar si están bien, están mal Y avisarles si pues hay ganador o todavía no Pues bueno amigos, antes que nada pues también les quiero dar las gracias Por todo su apoyo, a todas esas personas que me brindan Me regalan su like, me dan su comentario Por cada uno de mis videos que estoy subiendo Continuamente estamos activos en el canal Y también en la página de Facebook Vicen92 Ya sabes si todavía no me sigues en Facebook Vicen92 Y ahí también subo una réplica de mis videos originales Que subo a Youtube Así que te invito que me sigas en mi página de Facebook Bueno amigos, mi primera pregunta sería Mencióname la fecha de nacimiento de Vicen92 O sea yo, su servidor y amigo Vicente Pegueros Velásquez Día, mes y año Sería mi primera pregunta Mencióname la fecha de nacimiento Segunda pregunta Hay un video el cual yo grabo aquí en mi casa En ese video pues estoy haciéndole algo al vehículo, al Chevy Y en ese video sale una bicicleta color verde Segunda pregunta Mencióname en que video sale esa bicicleta color verde Ahí está, la segunda pregunta Pues bueno amigos Les deseo mucha suerte Y que gane el mejor Nos estamos viendo muy muy pronto Con un Nuevo video ¡Vamos ¡Pださい! No ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Gracias!